¿Qué estás haciendo, hija? Aquí viendo las noticias, mami, en el diario, que es que aquí salen unas noticias bien bonitas de todo lo que está pasando aquí en nuestro país, de que el presidente ha puesto nuevas reglas y de los accidentes que pasan en otros países. Ahí salen hasta aquí, hasta aún no se puede aprender a combinarse las cosas. Ajá, y aquí, mire, que ahí están las promociones de la despensa, mire, mire. Ahí es donde se buscan las cosas más baratas. El macarrón, mire, en súper, mire. Hoy con ofertas, en súper ofertas. Ah, está bonito, mire. Mira, hija, dejando una plática pronto, yo quiero platicar con vos. Ah, ¿y de qué trata? Ah, que vos te acordás que yo tengo a mi novio, ¿verdad? ¿Te acordás del barato? Vaya, fíjate que yo quisiera de que... de que él se viniera a vivir aquí con nosotros, pues. Como acordarte que vos ya lo conoces, pues ya has convivido... Bueno, ya lo has visto bastantes veces, convivido o no has convivido, ¿verdad? No, mi mamá, mejor por qué no se reconcilia con mi papá. Es que fíjate que con tu papá ya no se puede, porque mal tiene su hogar. Y con él no lo llevamos muy bien, si vos te... Pero yo no quiero, imagínese, yo no quiero otro hombre que no sea mi papá, porque usted sabe que... Que imagínese, yo me siento bien, o sea, dígale que no puede acompañarse con él porque usted tiene una hija y que yo no quiero, dígale. Pero fíjate de que sabiéndolo tratar, digo yo que tal vez llegarías a ponerte de acuerdo y acordarte de que yo todavía estoy joven, pues yo necesito de alguien que esté conmigo, que más o menos nos acompañe, pues, para no estar así todos abandonados. Y fíjate que viéndolo bien, como vos y tu papá ya tiene su hogar, ya ni vos te metés en él, de él, ni yo tampoco, ¿verdad? Yo diría que lo de tu papá lo dejáramos así. Pero que imagínese, yo no quiero tener a otro hombre aquí en la casa que no sea mi papá. Imagínese, yo tener que decirle papá o tal vez él, no sé, pues, si me va a querer. Usted sabe que tantos casos hay que los padrastros, pues, maltratan a los hijastros y todo eso. Imagínese, yo no quiero eso. No, pero yo siento que él se ve buena gente, él no sería capaz de eso, digo yo. Porque, bueno, él me ha demostrado de ser una persona buena gente, pues, viene de bonita familia. Ay, no sé yo si, pero que unas, yo digo que convivir con él unas tres semanas o dos para irlo conociéndome, a ver cómo. Pero, mire, la verdad estamos felices, yo voy a estudiar y siento que lo ha pasado bien. O sea, mi papá siempre me ayuda a mí para los estudios y para la comida y todo eso. Y yo no siento que usted necesite, o sea, otro hombre, ¿para qué? Pues, imagínese que no se sabe qué hombre vamos a meter a la casa, que bien le puede ir mal a usted o hasta a mí y todo eso. Entonces, pues, o sea, no hay ni idea de eso, usted sí está muy bien. Pues sí, pero acuérdate de que, como te lo vuelvo a repetir, yo estoy joven, ¿verdad? Y yo necesito un hombre, pues, que esté en las buenas y en las malas conmigo, pues, y estar solo las dos, no mucho. O sea, no nos conviene mucho, pues, hija, porque, bueno, en mi ver, ¿verdad? Yo siento de que tendríamos que tener una persona a la par de nosotros, ¿verdad? Bueno, eso sí, este, vaya, como me acaba de decir, va, que se puede venir una semana a ver cómo me cae, si me cae bien o depende cómo se comporte acá. Pues que se quede, si no, que se vaya porque, imagínese, un hombre que de afuera va a venir a molestar mi tranquilidad. Porque, o sea, yo me siento feliz con usted, usted sabe que aquí, mire, usted sale, yo me quedo y a ver, usted me lleva y todo eso, entonces. Pues sí, yo diría, mira, hija, de que no, no, dos semanas ya para conocerlo y así ver cómo, cómo es él, pues, bueno, yo lo he visto de que es bien, bien buena gente, pues, no sé si, si ya más adelante se vería. Sí, pero como te digo ya, una dos semanas para comprobar, ¿verdad? Todo el principio es bueno, pero ya después ya las cosas cambian, ojalá que, que pues se haya fijado en un buen hombre, porque mi papá, siquiera lo tenía, que él los cuidaba todo y no los maltrataba ni nada de todo eso. Sí, mira, es que él, él está joven, él está joven, pero ya piensa como una persona adulta, ya maduro, pues, porque ya, sí, está bien, vaya, dígale que venga dos semanas o no sé cuánto tiempo a ver si me cae bien a mí. Sí, no, pues, a donde quiera. Vaya, está bien, entonces. Este, voy a ir a poner este diario adentro. Vaya, está bien. Hola, amor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que me iba a vender usted? Ay, no, es que me costó convencer a mi hija. ¿Y eso por qué? Ah, como, lo que habíamos hablado, pues, que la, le iba a platicar que si, que si los íbamos a vivir juntos, ay, se me puso así de que, de que no, que mejor volviera con el papá, de que a ella mejor le gustaría eso, y yo le dije de que no, que nosotros ahí necesitábamos otra, otra persona, porque ya con él ya lo habíamos intentado, le dije yo. Entonces, pero estaba de que, de que no, que yo no lo conozco, y como acordé de que la casa lo dejaron a los dos, a las dos. Ah. A ella y a mí. Bueno, ella está bien. O sea, no es ni solo mía, ¿verdad? Sí, sí. Tiene razón ella. Por eso me, me dijo ella. No es tu hija también, tiene que ponerte las cosas ahí a, a decirte lo que está bien, lo que no, no está bien. Pues yo le dije de que, me costó bastante, la verdad, bastante convencerla, pero a las finales me dijo ella de que, de que si aceptaba, de que te fueras a vivir unas, unas dos semanas para experimentar, ¿verdad? A ver cómo se llevan. De verdad. Ajá, me dijo eso y, me dijo que estuviéramos allí viendo, ver que, a ver si se llevan bien ustedes dos y cosas así. Y que voy a la conocer, ¿verdad? Pero, pero como no han convivido, ¿verdad? No han convivido así mucho tiempo. Sí, no, es que ahí poco a poco la vamos a ir conociendo, porque la verdad, sí, tiene razón ella de hablar de eso, del papá, porque, pues sí, el papá ahí tiene que estar allí. Pero como si uno crea estar allí con él, entonces. Sí. A ver de que, a lo mejor vos querés estar conmigo. Es que a mí, el papá de ella ya no me llama la atención, y acordate que. No, entonces no, pues. Ajá. Pues sí, estábamos ahí, estaba viendo yo, y quedamos de acuerdo de que. ¿De qué? Pérate, pues es que me pones nerviosa, no me deja platicar. No, es que a mí me tenés así como, a mí me tenés así como desesperado. Algo como chicle te siento yo, venga así, ni me dejas hablar. Si vas a necesitar de que traiga mis cositas ya, oye, unos pantalones. Pues sí, no, a ese punto quería llegar yo, y como voy a ir, que no me dejas que te explique. Es que me tenés nervioso vos. Bien nervioso. Porque me ibas a decir vos que no, porque que no fuera a traer ropa, que a lo mejor me fuera a estar un día así y un día no. Pero si yo te iba a decir de que, de que fueras a traer tus cosas, porque ella ya aceptó que te fueras a vivir en cada unas dos semanas ahí con él. No, hombre, si allí las dejé, por ahí las dejé depositadas, porque. Ah, pues sí debería de irlas a traer. En el viajero venía, yo anticipándome, pues. Ajá. Como yo siempre ando ropa en el bolsón. Ah, sí. Entonces pura, pura ver qué pasa. Vaya, está bueno. Seguro. Vaya, pues. Vaya, pues. Te voy a esperar en la salida, oíste. ¿De verdad? Sí. Vaya, está bien. Ajá, don Lecho. ¿Cómo estás, vos? ¿Qué tal, pues? ¿Cómo te ha ido, Marco? Por ahí. Bueno, y ya sí, ¿pa' dónde va, pues? Por ahí voy a dejar un mandadito, vos. ¿No será que es para Estados Unidos, vos? No, hombre, vas a creer que no voy para Estados Unidos. Yo lo primero que lleva su bolsancito ahí. Es que fíjate de que, vaya, que no sabía, vos. No, hombre. No tengo tiempo de ser novio de la, de la chita, vos. Ah, sí. ¿Usted es el novio de laña? Sí, yo me iba a recortar cuando te vas cuenta, vos. No, hombre. Fíjate de que hemos llegado a llegar a una conclusión platicando, ¿ah, entienden las cosas? Pues, sí. Y que si me daba permiso de irme vivir ya con ella y en la casa, pues, sí, vos, que me den posada, pues, va. Porque ya me cansé, vos, que fíjate que solo en el monte, que pagando, pues, y voy a ver, ¿va? Entonces, este, me dijo que había platicado con la hija y que no sé qué. Pues, sí, porque la hija es bien enojada, pues. ¿Ah? La hija es bien enojada, pues. No te creo. Pues, y por eso, y, o sea, de vuelta que me dijo, me pareció extraño porque la hija bastante enojada. No, pero yo, dos pantalones, dos camisas, no me llevo y una chumba de agua porque. Ajá. Voy a hacer que les pida agua, voy a no me voy a querer ni dar, pues, más la hija, pues, como así, buscar algo enojada, pues. Sí, pues, sí. Y entonces, no sabes cómo se llama la hija, o, pues, imagínate, y llego y estás ahí enfrente de allí. No, pues, si no, no, no sé yo exactamente. No, ni el chita, ni el apellido, ¿te acuerdas de la hija? ¿Del apellido? Sí. No, hombre, sí, la verdad, no, no me acuerdo como que me llamaba el apellido que tenía. Ah, 100. Ajá. Pues, si nombre, este, sí, el apellido de mi corte, yo, si el apellido es para Galán Ender. Ah, y el otro me la soca. Y mira, pues, nombre de este, dejemos de broma y va a decir que todavía este funciona, este ya está bastante mayor. Ah, me la taranta, se llama el otro apellido. Y, pues, sí, mire, pues, y este va a decir que la salen cipotas también. Ajá, 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 y pajas que no. Yo todavía no tengo blanco el pelo, no jodas, mirá, ve. Pero, no, hombre, si ya tiene sus daños, ya mi alma, ya ve. Pues, sí, pero mira, vos tenías que tener que echarte esa crema de mi garrote y de palo empujado aquí en el pelo, para que, porque te agarre, este, así como que él dice, más, este, más suave, pues. Pues, sí, porque miran mí, yo, eh. Ajá, no, pues, es que. Yo me he echado desde, concharnac. Ajá, concharnac, de esa, es volada, vos, concha. Ah, ajá. Vaya, entonces, eso es. Pues, sí, pero yo voy para allí donde la, putz, chica, es que yo te digo que he enamorado de la chita, vos. Y años de ser novio de ella, ¿eh? Ah, ya. Pues, sí, pues, este, entonces, yo me voy yendo entonces, porque ya es tarde. Va, está bueno, entonces, pues, sí, yo voy a dar una vuelta por ahí. Allá donde me la paraje, va, va adentro. Ah, por allí, hombre, ahí el camino, ahí vaya de cabala, va, donde la señora, va. Ahí me lo das al rato, pues. Va, pues. Bueno, pues. Pues yo pensé que no iba a llegar, amor. Si no me dije que aquí va a estar esperando, ¿cómo estás? Por aquí. Bien. Sí, le guardo el bolsóncito. Vaya, por favor, sí, hombre, no, no pesa mucho, soy poquito. ¿Cómo has estado por allá? ¿Por aquí bien? Sí, verdad. ¿Bien de ver qué? Ven, aquí por aquí no hacía. ¿Por qué lo voy a poner? Sí, verdad. Sí. y solas está no hay que la carina de carina por el baño no puede estar bien entonces este sí hombre yo me viene así como así harina el siguiente entonces te mostrará muy ocupada de carina ahí viene la verdad y voy a ver si te voy a guardar el bolsón y tiene bastante carina y si le voy a guardar las cosas que van a arruinar hay mucho gusto este nombre es carina bueno es cuando quiero darla por acá siempre yo más que todo viene equipo me llamamos la atención está más bonita yo he venido por por vos más que por eso pero yo sabía de que decirlo nosotros iba a funcionar porque